Gritan, esta ya se la saben, en un concierto. En el transporte público. Darse un toque, marihuanos. Electricistas. Te quedan 5 minutos, en el colegio. En el hospital. Matar al jefe. En videojuegos. En el trabajo. Te quedas sin frenos. Personas con problemas dentales. Traileros. Tener piedras. En el patio. En los riñones. ¡Me voy a morir! Locos en las calles. Primer mundo. Lo mandan al manicombio. En latinoamérica. Me voy a suicidar. Hágase para atrás por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre, esa vida. La mierda. Mi abuelo, el que baile mejor conmigo, se queda a los terrenos, automáticamente yo Cuando en química el profe empieza a hablar de reacciones Y recuerdas que anoche reaccionaste a unos buenos mumazos ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico La inalcanzable de la secundaria, 10 años después ¿Qué pedo? ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? Hoy es mi cumpleaños ¡Felicidades! 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 Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Chapuzón! ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Yo cortándome un brazo porque un zombie me mordió El vato de la casa del terror ¡Cuánto! Wenduras Horas haciendo un momo Y te dicen que pases el chiste ¿No saben cuánto he sacrificado? El examen va a estar fácil El examen ¿Cuál de las dos es bichota? ¿Qué pedo? La de la derecha La neta no me queda ninguna duda Sácate la pala y el cemento Que vengo con ganas de construir un futuro contigo, baby Cuando regreso del baño Y el otaku del salón dice Con razón me sobró una bala Google, ¿cómo hackear Google? ¿Quieres que explote el universo? Cuando tu crush te vuelve a dar me encanta Justo cuando ya la estás superando ¡Es maldad pura! Se acerca un bebé zombie Lo matas Pero recuerdas que es Halloween Tener la casa llena de minas Argentina Siria ¡Vamos a morir todos! Se rompe el globo En una fiesta Con tu novia Ver una mujer con vestido blanco En la iglesia En el río ¡Tengo miedo! Que te despierten a las 3 de la mañana Para hacer el amor En casa de tu novia En la cárcel Me duele un chingo Al culo Romperse una pierna Actores de teatro Futbolistas Mi pierna Mi pierna, Dios mío ¡Mi pierna! Perder 20 kilos Gordos Narcos Radical Listo Bipe Ya terminé de editar el video Ah no, super bien ¿Quiere que le meta música? No, yo se la meto ¿O en vas a estudiar? ¿En casa con tus amigos? Pero ninguno Entiende el tema Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Cuando piensas que la discusión ha terminado Y estás en paz Pero ella no ¡Esta perra está loca! Gwen, te pierdes en el mercadito Y tu jefa trataba de buscarte ¿Han visto este tonto? ¿Han visto este tonto? ¿Han visto este tonto? ¿Han visto este tonto? ¿Sabías qué? El casco de Loki Está inspirado en los cuernos que te pusieron Lo sabía Nos engaño Gwen, tienes un alcatel ¿Ya abres más de tres aplicaciones? ¿Acaso quieres explotar? Amor ¿Ya te dormiste? Nel perro Aquí ando al 94 Solo me falta un 6 para andar al 100 Diablo señorita Amor No hables así Tú eres una princesa Y las princesas no deben hablar así Me vale verga ¡Esta perra está loca! Gobierno Trabajen desde casa Los del zoológico Cuando les dices a tus compas Que ya no podrás salir Porque tu novia no te deja ¡Eres un cobarde! ¿Se dio por vencido? ¿Qué pasa? No puede ser ¿Qué dijo Goku? ¿Se dio por vencido? No puedo creerlo Tenchikame Eso jamás había pasado Se apagan las luces En el antro En casa de tu tío Te sangra el órgano reproductor Mujeres Es algo normal Hombres ¡Panola! No tío, no Españoles Latinos Juegas piedro, papel o tijera Con el espejo Le ganas Le ganas ¿Qué? 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 Los que llegaron Hasta el final del video Los que no dejaron su like Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Camino de la vida No son como yo pensaba